Que Dios les bendiga hermanos, bienvenidos una vez más para poder estudiar juntos la escuela dominical de esta semana. Todavía estamos estudiando el tema del trimestre, el Espíritu Santo en la conducta cristiana y hoy si usted tiene su expositor nos toca el estudio bíblico número 19 que tiene como tema el Espíritu Santo resiste la soberbia y el orgullo. Ese va a ser el título de la clase de hoy, pero antes de empezar vamos a orar amén. Te damos gracias Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra Señor, verdaderamente que es un privilegio Señor, un placer el poder exponer tu clase Señor en este momento. Te suplicamos mi Dios que tu mano poderosa sea con nosotros, que tu Espíritu Santo Señor sea preparando nuestros corazones, que seas tú Señor examinando nuestras vidas mientras la clase sea expuesta Señor, que seas tú con cada uno de mis hermanos Padre, que tú les fortalezcas, que tú bendiga sus vidas y aún te damos gracias Señor por los que escriben estos expositores Señor, que tú sigas dándoles sabiduría y entendimiento de tu palabra Señor para que podamos aún tenerlo en nuestras manos Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, si usted no tiene su expositor, nuestra base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Proverbios, el capítulo 16, y solamente vamos a tomar los versos 18 y 19. De ahí vamos a pasar al libro de Daniel, el capítulo 4, los versículos del 29 hasta el 32. También en el libro de Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 3 al 8. Y por último, Santiago, capítulo 4, los versículos del 6 al 10. Amén. Y el pensamiento central. Muchos van al infierno no porque sus pecados sean imperdonables, sino porque su soberbia y su orgullo no los dejan arrepentirse y buscar a Dios. Y el texto ahora, hermanos, en Santiago 4, 6, dice, Pero él da mayor gracia, por esto Dios dice, no, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y como sabemos, también toda clase tiene tres objetivos. Y el número uno, conocer las raíces espirituales de la soberbia. Dos, analizar la psicología del orgullo humano. Y el último, seguir los pasos bíblicos contra la soberbia y el orgullo. Entonces, la clase es, el Espíritu Santo resiste la soberbia y el orgullo. Nos dice la introducción que la idea que predomina hoy en día en el mundo impío, en el mundo que no conoce a Dios, es que para que nos respeten, tenemos que mostrarnos fuertes, tenemos que mostrar arrogancia en nuestra vida, darnos nuestro lugar para así recibir el respeto. Y muchas veces los que son humildes y sencillos de espíritu son menospreciados por esta razón, por considerársele débiles o porque se les considera poco respetados. Desgraciadamente, hermanos, estamos viviendo en un mundo donde el que impera, el que gobierna, son los que son más arrogantes, los que son más astutos, gobierna la apariencia, los que son vociferantes, amén. Aquellos que no vacilan, los que no vacilan en causar daño a otros con el fin de alcanzar lo que ellos anhelan o desean. Y sabemos que la soberbia y el orgullo, hermanos, son caracterizados por tener un deseo exagerado de ser notados, de recibir la alabanza de otras personas. Es una estimación muy arrogante, muy egoísta, que siempre el querer creer, creerse más que los demás, el estar por encima de los demás. Y esta actitud, sabemos que es abominación ante el Señor, amén. Tal como nos dicen en Proverbios 16, 5, que es abominación a Jehová todo altivo de corazón y que ciertamente no quedará impune. Si en el pasado recibieron castigo a las personas que fueron soberbias, es cuanto más en esta, hoy en día, que Dios, es una actitud que el Señor detesta, que el Señor aborrece. Por eso va a ser bien importante en la clase que vamos a estar viendo hoy, porque vamos a estar viendo una semblanza general de las causas y los efectos de la soberbia y el orgullo. Y vamos a ver un ejemplo, el rey Nabucodonosor, verdad, un rey gentil que se llenó de soberbia, de orgullo, de arrogancia, pero vemos al final que él tuvo una consecuencia de la manera como él actuó. Pero también vamos a ver el mejor ejemplo de humildad a nuestro Señor Jesucristo, amén, de que aún siendo Dios, él se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para venir a vivir en un mundo, ocupar un cuerpo como el nuestro. Él se despojó a sí mismo de todo, de su reino, donde él se encontraba de la gloria, donde se encontraba con su Padre. ¿Para qué? Para venir y dar su vida en rescate de nosotros, amén. Para venir a redimirnos a través de ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Es el mejor ejemplo de humildad que nosotros también vamos a poder aprender de él, amén. Entonces, nosotros vemos que, tal como nos dice aquí el expositor, la enseñanza, que el orgullo y la soberbia son pecados que fueron transmitidos a la humanidad. ¿Cuándo? Cuando Satanás se rebeló contra su Creador, amén. Pero vemos que él fue derribado, fue derribado por su ambición. Y si nosotros sabemos, Satanás era un querubín hermoso que Dios había creado y que lo había puesto a cargo de dirigir toda la alabanza en el cielo. Pero ¿qué pasó? Que se llenó su corazón de orgullo. Él quiso ser más que Dios, pero vemos que fue tal su caída que Dios lo... Él fue derribado por esa ambición que él tuvo en su corazón. Entonces, vemos que aquellas personas que tienen un corazón soberbio y arrogante son desagradables ante Dios, amén. Esta es una actitud que a Dios no le agrada y no podemos acercarnos cuando hay en nuestro corazón o haya en nuestra vida altivez o arrogancia. Es algo que no va a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, amén. Pero con esto vamos a comenzar con el punto número uno, amén. Y nos dice análisis espiritual de la soberbia y la humildad. Inciso A, la soberbia quebranta y abate el espíritu. Para ello vamos a leer Proverbios 16 y el versículo 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Entonces, la soberbia, la soberbia en Marcos capítulo 7, del 22 al 23, Jesús alude a la soberbia con la palabra griega hiperfanía. Y esto significa tener un exagerado deseo de elevarse o de mostrar una grandeza personal que es totalmente falsa, amén. Es una mala actitud que hay en el individuo y es un reflejo de su mal corazón. De acuerdo con esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos trae en Marcos 7, amén. Entonces, vemos que el libro de Proverbios, hermanos, el libro de Proverbios es uno de los libros que es más citados en la Biblia después de Salmos. Y la importancia de este legado de inspiración es porque se enfoca en lo real y permanente que son sus enseñanzas, amén. Entonces, vemos que uno de los defectos de la conducta humana que son más reprochados por los proverbistas son la soberbia y el orgullo. Tal como lo podemos encontrar en el libro de Proverbios, en los capítulos 6, del 16 al 19, también en Proverbios 11, 2 y los versículos del 13 al 10. Entonces, el capítulo 16, 5, el capítulo 16, 2, 18, 12 y el versículo, el capítulo 21, los versos del 4 al 24 y el Proverbios 25, del 5 al 7. Y nos dice aquí que Satanás fue el primero en estrenar este pecado tan horrendo delante de Dios, ¿verdad? Cuando vimos que él se enorgulleció, se llenó de soberbia y Dios, sabemos que él rechaza, dice, al soberbio, al altivo. Y vemos que por lo tanto él fue derribado, él fue derribado del trono donde se encontraba con Dios. Y vemos que cuando una persona muestra orgullo, altivez, arrogancia en su vida, estos síntomas muestran a una conducta enferma, lo que instan a tomar una posición superior sin tener en cuenta las opiniones, mucho menos las preocupaciones o los deseos de otros. Y desafortunadamente nosotros vemos que también dentro de la iglesia pueden haber personas que están poseídas de un espíritu que es soberbio y orgulloso. Y en este versículo que acabamos de leer, nos presenta un solo mensaje en dos formas, ¿amén? Y nos dice que una lectura más corriente de este versículo diría que la soberbia, que es lo que hace, conduce al quebrantamiento y la altivez de espíritu a la caída. Como lo explica el diccionario, que la soberbia no es más que un deseo exagerado de exhibirse, ¿verdad? De darse aires de grandeza, dice, cuando en realidad no existen razones para presumir. Y sabemos que es bien fácil, hermanos, es bien fácil irse envolviendo en ese placer egoísta de sentirse destacado, de ostentar superioridad. Pero si, pero mire, si hay bases para que una persona se sienta grande, ¿verdad?, se sienta superior, ¿por qué tiene que hacer alarde de ello? ¿Por qué? No hay por qué sentirnos orgullosos por las cosas que hacemos, por las cosas que tenemos, porque nosotros debemos de recordar que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que somos proviene de Dios, ¿amén? Nuestros talentos, nuestras habilidades, todas las oportunidades que el Señor nos da, son un regalo de su gracia. Así que, no tenemos motivo, hermanos, para enorgullecernos, sino más bien debemos de agradecer, de tenemos que tener una actitud de agradecimiento en nuestra vida, ¿amén? Y que utilicemos todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que lo usemos para servir a los demás con humildad y con amor, ¿amén? Entonces, es lo que podemos ver, que la soberbia realmente va a quebrantar, va a quebrantar y va a abatir el espíritu, porque una persona que se levanta, que se enorgullece, lo único que muestra es que no tiene a Dios en su vida, ¿amén? Y David, vemos que en el Salmo 19, 13, le suplicaba al Señor y le decía, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de esa gran rebelión. De esa manera, nosotros también tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo que nos ayude, que nos examine, si ha habido en nuestras vidas alguna vez orgullo, este, si ha habido en nuestra vida soberbia, que también nosotros le pidamos al Señor que nos, que preserve nuestra vida, que no, que nos permanezcamos limpios, ¿amén? Que seamos íntegros delante de Él, porque vemos que tras la soberbia viene la rebelión y tras la rebelión el quebrantamiento y tras el quebrantamiento vendrá la caída, ¿amén? Gloria a Dios, ahora vamos a ver el verice, la humildad enriquece y eleva al corazón, 16, 19, Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios Humillar el espíritu con los humildes, como lo ve aquí el proverbista, es un acto totalmente espontáneo, es un acto totalmente voluntario, ¿amén? Es algo que como, que la persona escoge y que toma el camino a seguir por cuenta propia, es el escoger uno de los lugares que son menos prominentes, ¿amén? ¿Para qué? Para que seamos promovidos, tal como Jesús lo enseñó en Lucas 14, los versos del 8 al 11, cuando dijo Cuando fueres convidado por alguno a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, esté convidado por él Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, dale lugar a este, entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar No, dice más, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar Para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Entonces, hermanos, la diferencia entre el humillar el espíritu con los humildes y repartir despojos con los soberbios Es como distinguir el día de la noche, ¿amén? Es como distinguir entre lo blanco y lo negro Estos repartían, dice, despojos los que regresaban de una guerra Con los corazones que estaban llenos de orgullo, llenos de altivez por la hazaña que habían realizado Porque vemos que la guerra se da en un lugar que, en un ambiente de violencia y fuerza bruta Con las cuales someten a muerte y destrucción a un pueblo derrotado Entonces esta misma conciencia de culpabilidad por toda la atrocidad cometida Hace que los hombres se repartan el botín y lo despilfarren en lujurias, en borracheras, en desolución Y esto es muy parecido a lo que hacen los que abusan de sus puestos Los que están en algún puesto en el gobierno ¿Para qué? Para poder extorsionarlos y robarles Ya sea al país o a la gente Y sabemos, hermanos, que todo dinero que es obtenido por un medio ilícito No trae más que maldición y ruina Así que una cosa mala no puede producir una buena Por eso razón tenía el provebista De menospreciar, ¿verdad? Esas ganancias que habían sido mal habidas Y tuvo mucha razón el de menospreciar esas ganancias de los soberbios Y mantener su conciencia limpia, ¿verdad? Limpia de culpabilidad De no haber participado de esa ganancia que había sido deshonesta Así que permitamos, hermanos, que el Espíritu Santo sea quien nos santifique Que saque de nuestras vidas todo deseo de tener y de hacer alarde de lo que no nos corresponde Amén Ahora vamos a ver el punto número 2 Dice ejemplos reales de la soberbia y la humildad Entonces para ello vamos a ver en Daniel 4, del 29 al 32 Y nos dice el inciso A El orgullo ofende a Dios y provoca juicio Daniel 4, 29 Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia Habló el rey y dijo ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo A ti se te dice, reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres Y lo da a quien él quiere Ahora vamos a ver el ejemplo de este rey Nabucodonosor Amén Un rey gentil, verdad, que estaba lleno de soberbia, de orgullo Y vamos a ver qué podemos aprender acerca de su experiencia Entonces dice, el orgullo ofende a Dios y provoca juicio La primera profecía acerca del orgullo y la altivez Así como de la caída de Nabucodonosor, hermanos Se dio unos 200 años antes de su cumplimiento Verdad, estos datos que están en el libro de Daniel No fueron la primera referencia a este acontecimiento Ya que este monarca altivo y soberbio es el personaje que está en la profecía de Isaías 14 Cuando hizo referente también a la caída de Satanás en la prehistoria Pero también anunciaba allí en Isaías 14 el juicio de Dios contra este rey Cuando dijo, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia Como acabó la ciudad codiciosa de oro Isaías 14, 4 Entonces vemos aquí que cuando este emperador mundial estaba Estaba en su apogeo, verdad, en su apogeo Vemos que Dios le hace saber por medio de un sueño Cómo iba a ser humillado y de qué manera iba a acabar su gloria Vemos, no lo vamos a leer ahorita, pero usted lo puede ver El capítulo 4 de Daniel, verdad, cuando comienza Dios le muestra un sueño al rey Nabucodonosor Y dice que este sueño le causó espanto, verdad Quiso saber la interpretación de este sueño que él había tenido Y llamó a todos los que trabajaban para él, a los magos, a los adivinos Pero nadie pudo interpretarle el sueño No pudo obtener una respuesta de parte de ellos Y ya por último trae a Daniel Y vemos que Dios le revela este sueño a su siervo Daniel Y vemos que Daniel en el verso 27 En el verso 27 de Daniel Nabucodonosor fue aconsejado por Daniel, verdad De que dejara de pecar y que empezara a practicar la justicia y la generosidad Y, pero qué pasó, que él no tomó en cuenta ese consejo Él recibió, Daniel le dijo a este rey Que en realidad ese sueño que lo estaba inquietando Era mismo Dios queriéndole darle una oportunidad para que él se arrepintiera Verdad, pero qué pasó, que él olvidó completamente este sueño Pero vemos que Dios no lo olvidó Así que después de 12 meses que pasaron Se hizo realidad este sueño Cuando dice que él se paseaba Contemplando, verdad, los jardines Y llenándose su corazón de arrogancia Llenándose su corazón de soberbia Creyendo que por su propia fuerza Él había creado todo lo que estaba ahí ¿Qué pasó? Que se vino, se vino esa voz una vez más Y allí se cumplió lo que, lo que, lo que Dios le había dado en ese sueño Ya que él tuvo esa oportunidad de humillarse a sí mismo Pero qué pasó, que no lo hizo Ahora Dios le humilla Amén Y la experiencia que él pasó fue mucho más severa Fue mucho más severa que si Nabucodonosor hubiera atendido al consejo Que él se hubiera humillado a sí mismo Pero vemos que al final él aprende Que Dios puede humillar verdaderamente al que anda con soberbia Amén Entonces vemos aquí que Nabucodonosor soñó con un gran árbol frondoso Que llenaba la tierra, que alimentaba a todas las aves del cielo Y vemos que este árbol que él soñó Era totalmente notable por su tamaño, por su fuerza, por la belleza, por sus frutos y por el refugio que ofrecía ¿Verdad? Entonces vemos que un ángel, dice, le da la orden de que lo derribaran Y que no dejaran más que su tronco Nadie le pudo interpretar ese sueño Pero Dios se lo reveló a su siervo, el profeta Daniel Así que ese árbol representaba la grandeza de este rey Pero con su arrogancia y su soberbia Iba a ser humillado hasta el polvo Vemos que así pasó exactamente después de 12 meses ¿Verdad? Después de un año Se cumplió Se cumplió este sueño Cuando él dice que se paseaba en esa gran ciudad de Babilonia Con sus jardines colgantes que eran una de las siete maravillas del mundo Pero le vino este aviso fatal Una voz del cielo Mandó que durante siete años se fuera degradado al nivel de un animal Y esto lo hizo Dios ¿Para qué? Para enseñarle Que no debía de enorgullecerse Pues todo lo que él tenía Se lo debía a la voluntad de Dios Amén Así de igual manera hermanos Cuando una persona hace alarde de lo que tiene ¿Verdad? Cuando una persona se enorgullece de los hechos De todas las cosas que tiene De las cosas que hace Cuando se van a gloria a sí mismo No es bueno Eso también va a traer consecuencias Tal como trajo esa consecuencia con este rey Amén Entonces vemos que este rey Pudo haber evitado este destino ¿Verdad? Tan humillante ¿Cómo? Si él se hubiera humillado a sí mismo De una manera genuina Que él se hubiera arrepentido Pero no Él olvidó ese sueño Pero Dios Dios no lo olvidó Y tuvo que Tuvo que afrontar Sus consecuencias Entonces ahora vamos a ver El punto B dice La humildad triunfa por medio del sacrificio Filipenses 2 Del 3 al 8 Y nos dice Nada hagáis por contienda O por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo No mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual También por lo de los otros Haga pues este En nosotros Este sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó en ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de Cruz Entonces vimos ahorita este ejemplo De este rey ¿Verdad? Que fue un maligno representante del orgullo Al igual que Satanás Y vimos que fueron derribados Fueron derrumbados Fueron humillados Por su soberbia Por su orgullo Pero ahora vamos a ver Que la humildad Triunfa por medio del sacrificio Y que mejor ejemplo tenemos Sublime y perfecto De la humanidad A nuestro Señor Jesucristo Amén Y vemos que el proceso De su humillación Comenzó cuando Él voluntariamente Se ofreció Para venir a cumplir La misión De asumir un cuerpo Como el nuestro Y poder ser así Ese sacrificio perfecto Para redimirnos Amén Como nos dice en Salmo 40 Los versos del 6 al 8 También en Juan Capítulo 1 14 Dice que Aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Entonces vemos aquí Que Jesús Es el mejor ejemplo Para nosotros De humildad Porque siendo Dios mismo Dice que Él no escatimó Dice que Él no Él no estimó El ser igual a Dios Como cosa Que aferrarse Sino al contrario Se despojó A sí mismo Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Vino a ser Vino a ocupar Un cuerpo Como el suyo Como el mío ¿Para qué? Para que En él Pudiera llevar Todo ese peso Del pecado Y pudiera Redimirnos Una vez más Bendito Dios Por eso Tenemos que estar Agradecidos Con él ¿Verdad? Porque Él vino a ocupar El lugar Que nos correspondía A nosotros En esa cruz Él vino a hacerse Maldito Por usted Y por mí Él vino a ocupar El lugar Que nos correspondía A nosotros Y Él fue Totalmente Humilde Voluntariamente Se ofreció Para Para cumplir Esa misión Amén Y poder Redimirnos Entonces Esta actitud Abnegada Y bondadosa Del Hijo De Dios Es la Demostración De la Cumbre De la Humildad Por eso Aquí Nos está Estimulando Nos está Este Nos está Ayudando Para que Nos está Animando Para que Nosotros Podamos ser Imitadores De él Amén Y esto Es lo que Tenía en Mente El apóstol Pablo Cuando él Escribió Esta carta A los Filipenses A nuestros Hermanos Filipenses Mientras Los exhortaba Para ser Siervos Humildes De Cristo Nos está Invitando Ahora A nosotros A través De este Estudio A dar Estos Cuatro Pasos Número Uno Que no Hagamos Nada Por Vanagloria Por Orgullo ¿Verdad? Por Soberbia Antes Bien Dice que Con humildad Debemos Estimar A cada Uno A los Demás Como Superiores A él Mismo O sea Que lo Que hagamos Nosotros Para el Señor Hermanos No debe Hacerse Con el Propósito De que De que De que Seamos Notados De exhibirnos O Que parezcamos Ser Mejores Que nuestros Hermanos No Otro De Otro Paso Que nos Invita A dar Es Que no Mirar Cada uno Por lo Suyo Propio Sino Cada Cual También Por lo De los Otros Y lo Vemos Aquí Porque Jesús Pensó Pensó En Otros Más Que en Sí Mismo Él Pensó En Toda La Humanidad Amén Cuando Se echó A los Hombros Esa Tarea De Redimirnos Él Pensó En Usted Y En Mí Entonces De esa Manera También Nosotros No Pensemos Solamente En Lo Que va A Beneficiarnos A Nosotros Mismos No Sino Que Que También Interesarnos En En Los Demás En Nuestros Hermanos Amén Y El Número Tres El Paso Número Tres Que Para Servir A Los Demás Es Necesario Que Descendamos Al Nivel De Ellos Amén Este Sentir De Jesús Fue De No Aferrarse A Su Naturaleza Divina Ni A Esa Majestad Gloriosa Sino Que Él Se Despojó A Sí Mismo Hermanos Tomando Forma De Siervo Vemos Que Él Vino A Servir Él No Vino A Ser Servido Sino A Servir Entonces Es Una Manera También Para Nosotros De Saber De Que Estamos Para Servirnos Unos A Los Otros Amén De Ayudarnos Unos A Los Otros Ahora El Paso Número Cuatro Que Nos Invita A Ser Siervos Humildes De Cristo Es Que Si Nos Sometemos Al Servicio A Que Nos Va Exaltar Amén Vemos Que Nuestro Señor Jesucristo Él Se Humilló A Sí Mismo Verdad Haciéndose Obediente Dice Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Por Lo Cuar También Dios Le Exaltó Hasta Los Humo Si Nosotros Seguimos Si Nosotros Seguimos A Nuestro Salvador A Nuestro Señor Jesucristo Hermanos Hasta El Calvario También Vamos A Poder Ir Con Él Hasta La Gloria Gloria a Dios Ahora Vamos A ver El Punto Número 3 Que Dice Pasos Para Sustituir La Soberbia Con La Humildad El Inciso A Dice Es Necesario El Sometimiento A Dios Para Triunfar Para Allí Vamos A Ver En Santiago 4 Y Los Versos Del 6 Al 7 Dice Pero Él Da Mayor Gracia ¿Quién? Nuestro Dios Amén Por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros Aquí Santiago nos está recordando que la gracia solo llega a los humildes Amén La gracia y el orgullo son enemigos eternos El orgullo exige que Dios me bendiga en base de mis méritos Ya sean reales o imaginarios Pero la gracia se ocupará de mí solo en base a quien es Dios Entonces dice Es necesario el sometimiento a Dios Para poder triunfar Para poder sustituir la soberbia con la humildad hermanos Es necesario que nos sometamos a Dios Entonces aquí Santiago nos está revelando el secreto para que seamos libres de toda influencia de parte de Satanás Que lo que hace es producir la soberbia El orgullo La altivez En el humano Amén Y realmente lo que nos da aquí Santiago dice que son dos pasos que como cristianos es necesario que demos Para que nuestra vida pueda darse el fruto del espíritu Y no la obra de la carne Y el primer paso que nos da aquí es que Para poder vencerse Toda altivez Toda soberbia Toda orgullo El primer paso es que debemos someternos a Dios Amén La humildad tiene un objetivo Nos humillamos en la vida cristiana Y el servicio a Dios Porque tenemos un propósito Amén Una meta que está totalmente definida Y cuál es ese objetivo Cuál es esa meta Que parecernos más a Jesús Amén Entonces nuestro objetivo Debe de ser agradar al Señor Y a nuestros semejantes Con una actitud noble Con una actitud humilde Amén Amén Que podamos llevar a cabo las tareas de la vida cristiana Sin contiendas Sin vanaglorias Y que podamos tener éxito En todo lo que nosotros Hagamos Emprendamos Emprendamos Que podamos prosperar Amén Para la gloria del Señor Y esto hermanos Y esto hermanos Se va a lograr solamente ¿Cuándo? Cuando sometemos totalmente Nuestras vidas A la voluntad de Dios Amén Entonces ese es el primer paso Para poder vencer el orgullo El someternos totalmente A Dios Este pasaje que acabamos de leer Dice que si Que si primero Nos sometemos a Dios Vamos a tener la fuerza Vamos a poder tener esa autoridad Para poder resistir Toda esa maldad Esa maldad Que viene influenciada Por el diablo Amén La culpa que De nuestros fracasos No la tiene el diablo Hermanos No Sino Nosotros mismos Por no saberlo Echar fuera En el nombre de Jesús Amén Porque sabemos que Satanás Él no es omnipotente Él no es omnipresente Ni omnisciente Como nuestro Dios Todopoderoso No Satanás solamente puede realizar Sus obras malignas Por medio de los demonios Cuando Cuando nosotros le prestamos Los instrumentos de la carne Pecaminosa Cuando Cuando nosotros mostramos Esa actitud egoísta Ese espíritu altivo Y soberbio De esa manera Es cuando él va a poder Realizar su obra En nuestras vidas Cuando tenemos un espíritu Soberbio Un espíritu altivo Pero vemos que Jesús Lo venció Lo venció en el desierto Dice con la palabra de Dios Entonces nosotros También contamos con este recurso Amén Con este recurso divino Y tenemos ahora La ayuda del Espíritu Santo Por eso es necesario Que nos pongamos Toda esa armadura De la que nos habla Efesios 6 Del 10 al 13 Para poder Resistir las fuerzas del mal Y el diablo Va a huir de nosotros Amén Entonces Es necesario Que nos Nos sometamos Al Señor Es necesario Que nosotros Mantengamos Su palabra En nuestras vidas Que podamos resistirle Mantengamos nuestra vida Cerca del Señor Amén Y que nos vistamos Con toda esta armadura Para poder resistir Toda esa fuerza De maldad Y el diablo Va a huir de nosotros Ahora vamos a ver El punto B Dice Es necesario Un cambio interior Para prosperar Y ahora ya Vamos a ver Los últimos El 8 al 10 Dice Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Pecadores Limpiad las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificad Vuestros corazones Afligidos Afligidos Y lamentad Y llorad Vuestra risa Se convierta En lloro Y vuestro gozo En tristeza Humillados Delante del Señor Y Él Os exaltará Entonces Es necesario Un cambio interior Para prosperar Dice que El mensaje De Santiago Tiene el propósito De fortalecer El carácter En el creyente Por medio De una transformación Interior Amén Así que Lo primero Que nos manda Aquí La primera cosa Que podemos Aprender Es que Que nos manda A buscar Una experiencia Verdad Del acercarnos A nuestro Señor Dice que Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Y la promesa divina Es que Que sabemos Que Dios Dice que no Rechaza Un corazón Contrito Un corazón Humillado Delante de Él Así que Para poder Acercarnos Al Señor Debemos De venir Con toda Humildad Ante Él ¿Verdad? No debemos De venir Con altivez Porque dice Que Jehová Es excelso Y Él Atiende Al humilde Más Al altivo Lo mira De lejos Entonces Una persona Con soberbia Con altivez No puede No puede Acercarse Al Señor Porque es necesario Que nos humillemos Delante de Él Que reconozcamos Que nada somos Si no Si no lo tenemos A Él Amén Que reconozcamos Que lo necesitamos Que reconozcamos Que necesitamos De su ayuda De su dirección Amén Y que reconozcamos Que Él es el Dios Todopoderoso Que Él es el único Que nos puede levantar Que nos puede ayudar Entonces El punto dos Tras un acercamiento Personal Como creyentes Tenemos que pedir Que el Espíritu Santo Venga Y que purifique Nuestras vidas Amén Que limpie Nuestros pensamientos Que limpie Nuestras manos Nuestro corazón Nuestro ánimo Que levante Nuestro ánimo Que nos purifique Totalmente Que nos renueve Amén Y que tenemos Que pedir Al Espíritu Santo Que venga Y que tome Control total De nuestra vida Entonces Por último Vemos que Santiago También hace un llamado A una actitud De consternación Y rendimiento Bajo la supremacia Bajo la supremacia De Dios Son que está Compungido Es lógico Verdad Que los que ríen Los que se gozan Ufanos Ante sus logros Materiales Cuando los resultados De sus hazañas Fracasan Convierten Su risa En lloro Como le sucedió A este rey Nabucodonosor En cambio En cambio Los que vienen Al Señor Verdad Con tritos Totalmente Humillados Delante de Él Cuando muchas veces Más que palabras Son lágrimas Las que le mostramos Las que le traemos Al Señor Verdad Postrados Ante su presencia Él va a convertir Ese llanto En celebración Tal como David Dijo Has cambiado Mi lamento En baile Y desataste Mi silicio Y me ceñiste De alegría Gloria a Dios Entonces tenemos Que pedirle Al Espíritu Santo Que nos limpie Que nos purifique Que nos ayude Que quite toda Impureza Que haya En nuestras vidas Si ha habido Soberbia Si ha habido Arrogancia Si ha habido Orgullo En nuestra vida Que podamos En este momento Pedirle al Espíritu Santo Que nos examine Que nos limpie Que nos ayude Amén Para que podamos Seguir Este Cerca de Él Y para que también Él esté cerca De nosotros Entonces vimos Hermanos Como resumen General Que el orgullo Y la soberbia Son vicios Pecaminosos Que De los cuales Se empezó a huir Desde antes Amén Desde la presencia De la historia Y Satanás Fue derribado Por haberse Envanecido Por haber actuado Con soberbia Contra nuestro Creador Y vemos Que el libro De proverbios Verdaderamente Hace hincapié O sea Se hace un llamado De atención En el peligro En el peligro Que hay El tener orgullo Y soberbia Y nos recomienda Y nos recomienda El camino De la humildad ¿Por qué? Porque la soberbia Va a conducir Va a conducir Va a conducir Al quebrantamiento Y la altivez De espíritu A una caída Fatal Y vimos Como Como el rey Nabucodonosor ¿Verdad? Aun cuando Dios Le mostró Este sueño Antes Para buscar En el Que se arrepintiera De su soberbia De su actuar Vemos Que no lo hizo Sino que Dios tuvo Que Pasarlo Por ese proceso De humillación Hasta que Al final Vemos Que el reconoce A nuestro único Dios ¿Verdad? Como el verdadero Como el único Creador Y el único Dueño De toda la gloria Pero tuvo Que ser El humillado Entonces Aprendamos Este ejemplo Hermanos De este rey Para que no 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 pasemos Por ese Por ese proceso De humillación Amén Y vimos También El ejemplo Sublime Y perfecto En Cristo Jesús Amén Que se despojó A sí mismo Y vino A hacerse Siervo Hasta darse En sacrificio Por amor A nosotros Entonces Hermanos Que esta lección Que acabamos De ver Nos sirva De inspiración Verdaderamente Para que nos Sometamos Más A Dios Amén Y que Vengamos Ante su altar Que nos Rindamos Completamente Nuestras vidas Que nos Sometamos Delante de él Y que su Espíritu Santo Nos ayude A través De su palabra A través De mantener Esa relación Estrecha Con él Para que Podamos Resistir Ante Ante Toda Maldad Que el enemigo Tenga Para nuestras Vidas Amén Gloria a Dios Entonces Hermanos Para el próximo Estudio Vamos a Analizar El Espíritu Santo Combate La mentira Ese va a ser El tema Para la siguiente La siguiente Clase Y para ello Hermanos Estudiemos El libro De proverbios El capítulo 12 Los versículos 17 19 Y 22 De ahí Pasamos al libro De Juan El capítulo 8 Y vamos a Considerar Los versículos Del 43 Al 47 Y por último El libro De Hechos Capítulo 5 Y los versos Del 3 Al 5 Amén Que Dios Les bendiga Hermanos Y nos vemos En la siguiente Clase Amén El capítulo El capítulo Gracias por ver el video.